¡Hola camaradas! Soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy voy a mostrar mi opinión en base a noticias del mundo de los videojuegos enfocado sobre todo hoy a PlayStation. Porque ha habido dos noticias, sobre todo el State of Play que disfrutamos en el día de ayer, en el cual agradezco enormemente a toda la gente que se pasó, de verdad muchas gracias. Y quiero expresar mi opinión sincera sobre lo que viene siendo el evento, porque hay cositas que me gustaron pero creo sinceramente y ya os adelanto que fue decepcionante y seguramente para muchos de vosotros. Y por supuesto para que no quede esto un poco hate, voy a hablar de cosas buenas del mundo de PlayStation que seguro os van a gustar mucho, sobre todo los que no tenéis PlayStation y os gustan sus videojuegos ¿no? Pero bueno antes de nada se agradece un buen me gusta, que os suscribáis al canal, que también activé la campanita para enteraros antes que nadie de mis últimos vídeos y por supuesto muchas gracias a los miembros del canal que por tan solo un euro os podéis unir para ver mis vídeos antes que nadie, mi chat piba de Telegram y muchas cosas más. Antes de empezar con lo que no me ha gustado vamos a hablar de cosas buenas ¿no? del mundo de PlayStation porque creo que sinceramente esto es muy bueno porque así muchos disfrutan de sus videojuegos. Y son dos cositas, lo primero que acaban de registrar la marca de PlayStation PC a la hora de elegir de editor en Steam ¿no? Por ejemplo aquí tenemos Days Gone y podemos ver que el desarrollador es Ben Studio ¿vale? el estudio que desarrolló de forma original viene siendo Days Gone pero el editor ojo cuidado ya no es PlayStation Mobile como era anteriormente sino que en esta ocasión se llama PlayStation PC LLC que choca bastante con la antigua filosofía que tenía PlayStation porque esto es de hace poquísimo ¿vale? Desde hace un año que la filosofía de PlayStation está cambiando eran un poco reacios a sacar los videojuegos suyos en PC incluso aunque sea posteriormente. Pues bueno incluso ya han abierto una nueva empresa ¿no? por así decirlo llamada PlayStation PC en el cual dentro de esta pues se incluyen todos los videojuegos que aunque no hayan cambiado de nombre pues están aquí incluidos a la hora de dar click ¿vale? que si le damos aquí click pues nos aparece PlayStation Studios. Tenemos God of War que recordemos ya fue anunciado para ordenador, tenemos Days Gone, tenemos Horizon Zero Dawn, Complete Edition, Hell Drivers ¿vale? Que este está también editado por PlayStation, Guns Up, Private Is Gone, To The Raptor también y muchos otros juegos más que se incluirán lo que viene siendo en esta lista. Entonces en mi parte pues me parece genial ¿vale? de que pues aumenten y den buena calidad de videojuegos a Steam con estos juegazos y espero que saquen más videojuegos en el futuro y tal. Como también hablando de videojuegos que se supone que van a sacar hay un videojuego que se está hablando mucho de que puede que llegue a Steam y se trata de Sackboy, A Little Bit Adventure ¿vale? Este videojuego que ha sido y es exclusivo de PlayStation tanto de 4 como de 5 se está hablando de la posibilidad de que llegue también a ordenador por dos motivos. Primero porque apareció en esta famosa lista que yo no la he leído a posta pues para no joderme spoilers pero que se supone que ha aparecido en esa lista de NVIDIA que se ha filteado y que de momento están acertando todos los videojuegos como por ejemplo el caso de God of War ¿no? Y de hecho también ha aparecido en una base de datos de Steam ¿vale? según esta página web WCC Tech aparece registrado en la base de datos de Steam como el nombre Marmalade ¿vale? Que es el nombre en clave de Sackboy y que ya está registrado en Steam y que pronto se vería anunciado para ordenador este videojuego. De hecho están como en una control de calidad de Sumo Digital ¿vale? con un nombre en clave también y que parece ser que está en camino ¿vale? Este videojuego hecho por Sumo Digital plataformas que salió en el lanzamiento de PlayStation 5 tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5 que sinceramente es un juego que a mí me gustó mucho porque coge un poco la esencia esa de Nintendo de los plataformas y que es bastante divertido. Cuanto más juegos lleguen a PC y más personas jueguen a juegos de PlayStation mejor sea en la plataforma que sea. Y juegos como Sackboy y por supuesto la apertura de ese PlayStation PC me parece muy pero que muy bien. Pero eso choca un poco con lo que viene siendo no la filosofía de PlayStation porque la filosofía de PlayStation puede cambiar con el tiempo al igual que Xbox cambió con el tiempo desde 2013 hasta el día de hoy que no es para nada la misma compañía pues puede cambiar la compañía también de PlayStation con el paso del tiempo. Pero sí que choca sobre todo que los fans siguen empecinados en ver que PlayStation está cambiando. Que sí que primero van a estar sus videojuegos en PlayStation por supuestísimo. Lo vamos a tener primero God of War, Ergandarok en PlayStation 4 y en PlayStation 5. Tendremos primero Spider-Man en PlayStation 5. Tendremos muchos juegos primero en PlayStation. Pero se está viendo de que en el futuro no sé cuánto, 1, 2, 3, 4 años ya veremos ¿no? Dependiendo de cómo sea PlayStation pues veremos más videojuegos en ordenador que a mí sinceramente les parece eso bien porque ganan mucho dinero y a mí me parece bien porque así más jugadores disfrutarán de sus videojuegos sea en la plataforma que sea. Así que yo contento pero eso sí hay mucho metido en la cabeza fanboy que no se le mete en la cabeza de que esto está cambiando y que creo que en el futuro se verá para mejor. Vamos al salseo y vamos a hablar del State of Play. Un State of Play ¿vale? Que yo ya adelanto que yo estaba a ser humilde ¿vale? Iba a ser un State of Play que viendo el del mes pasado recordemos que se anunció God of War, Ergandarok, que se vio Gran Turismo pues yo ya tenía claro y sobre todo teniendo en cuenta de que iban a sacar third parties exclusivamente de que iba a ser pues un State of Play normalito y que a lo mejor nos daba alguna sorpresa. Entonces mis expectativas eran bastante bajas. Pero aún así hay gente que pues se ha decepcionado y os voy a comentar pues bueno un poquito el resumen. Por ejemplo Death vs Let It Die es como una especie de juego multijugador Battle Royale por así decirlo. En el cual pues se mezcla un poco un toque cómico con melee y demás. Y ahí abrieron el State of Play. Luego siguieron con We Rave of OK que es un videojuego como de novela visual con el tema de la música. A mí me llamó mucho la atención pero soy consciente de que es un juego un poco de nicho y que a no todo el mundo le va a gustar. Sobre todo por el apartado gráfico y sobre todo a lo mejor quizás por la temática. Luego que yo no entiendo por qué sacaron Vaxnash de Ice of Big Mask. Que es un DLC gratuito ¿vale? Eso está muy bien. Pero es un videojuego que sinceramente a mucha gente no le gustó. Entonces yo no sé por qué le dieron hueco a este videojuego. Ok ¿vale? Lo puedo llegar a entender porque está apagado y todo eso. Pero claro dieron mucho tiempo a muchos videojuegos. Sobre todo el primero y este también. Hay muchos videojuegos que le dieron demasiado minutaje para ser 20 minutos de State of Play. Seguimos ¿vale? Con uno de los mejores juegos que he enseñado en el State of Play. Todo se ha dicho. Finals and Freddy's Security Breach. Con un nuevo gameplay con fecha de lanzamiento. El 16 del 12 que a mí de lo que vi me sorprendió mucho. Tiene muy buena pinta y quizás pase por caja ¿vale? Porque el juego a mí me ha llamado la atención y sobre todo es súper ambicioso. Y de hecho puede ser más ambicioso de la franquicia ¿no? Luego seguimos con una de mis sorpresas ¿vale? Que es Death's Door. Este videojuego a mí me gustó ¿vale? Porque es un juego que salió anteriormente en otras plataformas. Y va a salir el 23 de noviembre. Así que por mí perfecto y sobre todo si os mola este tipo de juegos os va a gustar muchísimo. Luego tenemos el Car Rider Drift. Que a mí este me gustó. Un juego free to play de Mario... Como un Mario Kart por así decirlo. Y que saldrá en 2022. Pero claro volvemos a lo mismo. Es un juego que no habrá llamado mucho la atención y dirá a la gente. Bah no me interesa. No me llama la atención. Pero hay algunas joyitas ¿vale? Pero es una cuestión mía personal ¿vale? Cosa que a ver a gente que no le haya gustado. Seguimos con King of Fighters. En mi caso a mí este juego pues a mí no me llama la atención. Porque a mí los juegos de lucha no me gustan. Pero sé que a mucha gente le ha llamado la atención. Y sobre todo por su fecha de lanzamiento. Y su nuevo personaje que es Dolores. Además de una beta abierta. Luego tenemos First Cast Abel. Un juego bastante soso. Aunque estaba incluido en Playstation Plus. Un poco Among Us. Pero mezclado con Bioshock. Llamativo pero a mí no me llamó. Luego tenemos las dos joyas de la corona del State of Play. El Star Ocean de Divine Force ¿vale? Que se presentó aquí en el State of Play. Que saldrá en Playstation 4 y Playstation 5. También saldrá en PC y en Xbox. Pero aquí se ha presentado lo que viene siendo el anuncio. A mí me llamó muchísimo. Sobre todo por la ambientación del mundo y demás. Y por último este juego también me llamó mucho. El Little Devil Inside. Un videojuego exclusivo temporal para Play 4 o Play 5. Y también saldrá en plataforma de PC. Que a mí también me llamó mucho. Estos son todos los juegos que se han presentado. Y si me preguntáis a mí. Oye Josangus. ¿A ti te ha gustado el State of Play? La respuesta es que a mí no me disgustó. A mí me gustó. Si tuviera que dar una nota. ¿Vale? Aunque la gente ya se pone como loca con las notas. Y yo doy una. Yo le daría un 6. Porque me gustó. Pero fin. Porque me gustó. Porque a mí algunos juegos me gustan. Como es el Death's Door. Y como es Finals and Freddy's. Pero soy consciente de que el State of Play es completamente este innecesario. ¿Por qué no? No lo hacen. ¿Vale? No lo hacen. Y esperan algún juego un poco más tocho. Ojo. Sin menospreciar a ninguno de estos. Pero no hay un triple A gordo, gordo, gordo. Que no sea de nicho. Tipo Resident Evil. Final Fantasy. Hogwarts Legacy. ¿Vale? Algún juego llamativo gordo. Que llame al público casual. Y veo que casi todos los juegos sin contar. Finals and Freddy's. Y estoy haciendo una excepción. Porque es un juego bastante famoso. Yo creo que todos han sido o muy third parties. O de corte indie. Que no es malo. Pero que habrá gente que habrá tenido la sensación de que. Oye. ¿Por qué este State of Play? ¿Por qué haces un State of Play? Que al final muchos juegos se han quedado muchos minutos. Faltan grandes ausencias. Grandes ausencias que no estuvieron en el mes pasado. Ojo. No estoy hablando ni de que esté. Juegos como God of War. Ni Horizon. Porque ya dijeron que era todo third party. Así que ahí. Yo no me voy a quejar de que no haya juegos de PlayStation. Aunque sinceramente. Si es un State of Play. Al menos guárdate un first party. Para al menos tu marca. ¿No? Como hace Nintendo. O como hacen otras compañías. Miendo en cuenta que es third party. O indie. Yo creo que a mí me gustó. Pero básicamente porque a mi criterio personal. Hay juegos que a mí me han llamado la atención. Pero es el típico evento. Que sinceramente si te lo has perdido. No pasa absolutamente nada. Y que deberían darle una vuelta de tuerca. No tienen por qué hacer State of Play mensuales. Para que al final te quedes con una sensación bastante insípida. Por así decirlo. Pero bueno. Mi opinión sincera. ¿Vale? Es una cosa que al menos he podido expresar. A mí me gustó. Pero sé y soy consciente. De que a mucha gente no le ha gustado. Y creo que tienen motivos. Fuera haters. Creo que tienen motivos para pensar. De que bueno. De que podía haber sido un poquito más. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué opináis vosotros? Lo primero. ¿Os parece bien que salquen el Sackboy? Y también el tema de PlayStation PC. A lo que viene siendo dispositivos de ordenadores. ¿Pensáis que este juego podía llamar la atención? ¿Y pasaríais por caja para poder disfrutar de este juegazo? Que ojo. Es cooperativo. Local. E incluso online. Que es un juegazo. De verdad. Es una pasada. Me gustaría que me dejéis vuestra opinión en los comentarios. Y por supuesto. Me gustaría saber. ¿Qué os ha parecido ese State of Play? Que a mí me ha gustado. Pero soy consciente. De que ha decepcionado. Y que creo que la sensación. Incluso aunque me haya gustado. Creo que ha sido una oportunidad perdida. De sacar una de las joyas de la corona. Que ya tienen pagadas. Como es Hogwarts Legacy. O como es por ejemplo Final Fantasy XVI. O si no tienen ninguno de esos. Pues que no hubieran hecho ninguno. No sé. Decidme vuestra opinión. Porque vuestra opinión. Es súper importante. Pero bueno. Yo creo que eso es todo. Pues dejad un buen me gusta. Suscribíos al canal. Recordad que podéis ser miembros del canal. Pues para acceder a ventajitas. Y muchas cosas más. Y bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Y hasta luego. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.